¿Cómo detectar a una persona tóxica? Es el tema que estaremos abordando en el segmento Cultivando mi autoestima. Y nos acompaña la psicóloga Melba Bermúdez. Un tema bastante interesante. Vamos a hablar en general en esta ocasión. Melba, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, nos gustaría saber realmente cuáles son las características de una persona a la que podemos catalogar como tóxica. Sí, realmente es un tema bastante amplio, que hay muchísimo de qué hablar. Y el término tóxico, ¿verdad? Realmente es un término que se usa con bastante regularidad, es bastante manoseado, pudiéramos decir. Se habla de pareja tóxica, amiga tóxica. Sin embargo, es un asunto bastante serio, ¿no? En el sentido de que las personas somos seres sociales. Necesitamos de esa relación con los demás porque es parte de nuestro bienestar, de algo que nos llena de alegría, que nos llena de aprendizaje. Pero cuando estamos hablando de una persona tóxica, estamos refiriéndonos a alguien con el que tenemos relación de amistad, de pareja laboral, que apaga nuestra vitalidad, nos genera malestar físico, nos genera malestar emocional. Es decir, que nos sentimos felices cuando esa persona no está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y hay algunas características, pues por ejemplo, las personas tóxicas son egocéntricas. Es decir, todo tiene que girar alrededor de ella. Las decisiones, lo que vamos a... algo que vayamos a hacer, algo que vayamos a comer, algo que vayamos a organizar. Es decir, soy primero yo, después yo y por último yo. Y si alcanza, pues le damos algo a los demás. Pero siempre giran las cosas alrededor de ella. Tiene una visión pesimista de las cosas. Es decir, que cuando vos le comentas algo, en cada solución ella va a ver un problema. En cada propuesta siempre te va a poner un pero. También, por ejemplo, son... tienen falta de empatía. Es decir, que no le importa que vos te sintas mal o no le importa haber hecho un comentario que está fuera de lugar. Te puede estar criticando todo el tiempo de una manera sutil. Te dice algo bueno, pero también está el pero. Entonces, digamos que también es una persona con algunas características de envidia. Todo lo que está alrededor que yo no tengo, para mí es algo que está mal, que no está bien. ¿Cómo influye en el entorno? Por ejemplo, si fuera alguien del trabajo, alguien de la familia, ¿cómo afecta a los demás? Imagínate a alguien que esté constantemente con estas actitudes, con estas características. Estamos hablando de alguien que como es meramente infeliz, entonces esa actitud negativa y hostil hacia uno, entonces va a generar en nosotros un estado de malestar, de molestia, y por lo tanto el ambiente también se va a hacer tenso, se va a hacer molesto, porque no todos estamos en la capacidad de decir, bueno, esta persona es así y no le voy a hacer caso al comentario. Llega un momento en que si esto es recurrente, seguramente vos también le vas a contestar mal o seguramente vos también vas a caer en su juego y entonces podés contagiarte de la actitud. Entonces esto puede darse en la parte laboral, en la parte de pareja, en la parte de la familia. Entonces es importante saber qué podemos hacer cuando tenemos alrededor de nosotros una persona con estas características. ¿Y qué podemos hacer, Melba? Bueno, lo primero sería o lo fundamental sería el distanciamiento físico, Es decir, alguien que solo te da opiniones negativas y alguien que está constantemente en ese tipo de actitud, lo ideal es alejarte. Sin embargo, hay relaciones de las cuales no nos podemos alejar por diferentes razones. Entonces hay que aprender a poner un distanciamiento emocional, ¿verdad? Porque si no terminas contagiándote. Entonces lo primero que haces es pensar y analizar, bueno, esta persona tiene una manera de ser que no es saludable, yo no tengo por qué recibir esos comentarios, entonces vos pones como una barrera mental. Pero lo otro es dejarle límites claros a esa persona, que tal vez no los comprenda, porque desde su punto de vista ella solo te está dando una opinión que puede favorecerte. Pero poner límites claros es decirle de una manera respetuosa, no me gusta que opiné sobre cómo me veo o no me gusta que opiné sobre mis proyectos, porque tus opiniones son siempre negativas, me desaniman, me desmotivan. Y la persona va a ir comprendiendo, aunque el inicio, digamos, se moleste porque le gusta hacer el rol de víctima, entonces va a creer que vos la estás ofendiendo. Pero es una manera de dejarle en claro hasta dónde ella puede llegar. Ahora, puedes usar también algo que se llama compasión empática, ¿verdad?, que es un término que se utiliza para tratar a las personas, y es decirle, explicarle el por qué, cómo esa actitud que ellos tienen genera un malestar en los que estamos alrededor. Quizás no lo entiendas, pero al menos vos vas aprendiendo a protegerte de esa persona, poniéndole los límites hasta dónde ella puede llegar en cuanto a la relación que ustedes tienen. Excelente, Melba, un tema bastante amplio. Estamos hablando en general de cuáles son las cualidades, la característica de una persona tóxica. No estamos profundizando sobre las parejas o las amistades. Sí, es un tema bastante interesante también el de las parejas. Así es, quizás en otra ocasión seguimos hablando sobre esto, pero específicamente las parejas tóxicas. Melba, gracias por acompañarnos hoy y la esperamos el próximo lunes con un nuevo tema. De esta forma hacemos una pausa comercial y ya volvemos.